En el transcurso de nuestras ciencias patronales, hemos visto diferentes temas acerca de nuestra Madre María. Hoy, nos enartezo presentarle a una jovencita, nacida en Santiago de los Caballeros, el 30 de septiembre del 2000. Son con edad de nueve años. Son sus padres, Eury José Camilo Ramos, y Sagrado Ibelis de Reynoso. Pasó a pertenecer a la gran familia cristiana, recibiendo el bautismo a los tres meses de nacida. Se prepara para recibir su primera comunión. Estudia en la Escuela María Secundina Torres, Ciri, cursando el cuarto nivel de básica. Entre sus jóvenes favoritos están bailar, cantar y jugar. Su comida favorita es arroz, habichuela y berenjena. Es una niña un poco tímida, cariñosa y sencilla. Recibamos con un fuerte aplauso a la reinita de esta noche. Francis Camilo Ramos, fue el que la María Murillo de la Bautilidad. Y llamamos a Juan Luis Camilo Ramos, quien fue la reina del tema María Mujer de la Fidelidad, para que corone a la reina de esta noche. Un fuerte aplauso por favor. Vamos a escuchar el tema que ya nos tiene en esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Teresa Camilo, represento a los de todos los cuales. La cualidad de esta noche es María Mujer de la Fidelidad. Quiero hermoso y les invito a la belleza como es la vida. Quiero pedirle que sea más obediente al igual como nuestra y dicen gracias. 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 Gracias.